hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a el strike tirándole mi nombre es daniel de león hoy estaremos hablando señores de jorge alfaro que podría ser sus últimas horas en el equipo de lo mediarroba de boston estaremos hablando de harrison baddell el center field de los yankees de nueva york y estaremos hablando señores de un jugador que vuelve a ser firmado por los padres de san diego luego de que esto lo habían votado así que pendiente a estas informaciones antes me gustaría que te suscribas al canal activen la campanita de notificaciones denle un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal dicho esto señores también quiero decirle que si este vídeo llega a 4000 likes en tres días estaré regalando 200 dólares y el ganador lo voy a sacar de los comentarios así que si desean participar en like y dejen su comentario usted puede ser el ganador de igual manera y si usted tiene algún producto que quiere promocionar por algunas redes sociales por favor comunicarse con nosotros a través de nuestro instagram mega divo 25 15 y ahí hablamos de negocio que dicho esto vamos a pasar con la siguiente información señores este jugador vuelve a ser firmado por los padres de san diego al parecer este jugador pertenecía ante a los padres de san diego el cual ellos lo dejaron libre o lo votaron por x o por y hoy o ayer nueva vez este jugador es firmado por los padres de san diego y vamos a escuchar a ver de quién se trata vamos a escuchar a de quién se trata y que dicho es lo siguiente por aquí jose iglesias tomó la decisión de salirse de su contrato con los padres de san diego puesto que este año no había conseguido ser ascendido a la mayor y béisbol sin embargo este día se informó que los frailes le habrían dado otra oportunidad y lo han vuelto a firmar el infilde vio acción por última vez en la mayor en el 2022 con los rocky de colorado diversos medios dieron a conocer que los padres de san diego firmaron de nuevo a jose iglesias y de manera inmediata a la transacción fue enviado a la sucursal triple a el paso chihuahua en las menores el oriundo de la habana cuba formó parte del line up de los chihuahua en el juego de la noche de ayer martes y se fue de 5-3 con un par de dobletes conectado situación que hizo que en redes se pida su ascenso a la grandes liga dice por aquí que la contratación del parador en corto llega solamente unos cuantos días después de que se anunciara que el pelotero había decidido salirse de su negociación previa con la misma organización de los padres de san diego jose iglesia quien no juega en la grandes liga desde el año pasado cuenta con 11 años de experiencia en el mejor béisbol del mundo su promedio de bateo de prohibida es de 279 ha conectado 47 cuadrangulares y ha producido 366 carreras en 11 años de temporada en la grandes liga como ustedes lo escucharon él había firmado un contrato este mismo año la temporada baja con el equipo de san diego llegó a la fecha límite no lo subieron ustedes saben que cuando firman un contrato con liga menor siempre hay una cláusula que ellos ponen de que mira si no subo en tal fecha me puedo salir del contrato eso lo yo eso lo hacen siempre los peloteros que ya han jugado en la grandes liga y en el caso del que tiene 11 años de experiencia de grandes liga pues esos peloteros no se hacen estando en triple a por eso es que ellos se salen del contrato el equipo de san diego no lo pudo llevar al equipo grande y este se salió del contrato pero rápidamente el equipo de san diego se enteró de la información volvió y lo firmó así que vamos a ver si en esta ocasión si puede este jugador subir al equipo grande pasando con otras informaciones vamos a pasar de san diego vamos a pasar a nueva york y vamos a darle una mala noticia a los fanáticos de los yankees de nueva york y es que harrison bader nueva vez va a la lista de lesionado y esta vez no sé si hay otra lesión pero vamos a escuchar esto señores dice lo siguiente por aquí las alarmas de los yankees nueva york se encendieron de nuevo cuenta porque porque harrison bader tuvo que salir del juego del lunes ante los marineros de seare posterior al encuentro del martes aron boom brindó actualizaciones sobre el estado físico y de salud de su jardinero y reveló la gravedad de la lesión así como si irá a la lista de lesionado o sea que la cosa así es grave y por eso fue que lo pusieron en la lista de lesionado el periodista brian hodge mlb puntocom informó que aron boom reveló cuál es la gravedad de la más reciente lesión de harrison bader y si necesitará ser enviado de nuevo a la lista de lesionado de acuerdo con el reporte el jardinero sufrió una distensión de bajo grado en la zona del feromar del femoral femoral perdón y estará fuera unas cuantas semanas escuchen esto unas cuantas semanas lo que significa que afectó volver volver a ser posicionado en la lista de lesionado un poco enredado lo que dije porque así como está aquí es que yo se lo digo a ustedes más luego de mi opinión y lo puedo decir de buena manera o sea el aron boom dice que realmente una lesión una distensión de bajo grado pero mucho en esto fue de bajo grado y como quiera aún se va a perder algunas cuantas semanas fue en la zona del femoral y estará fuera varias semanas lamentable situación el jugador tenía bastante tiempo estaba en la lista de lesionado desde que empezó la temporada una vez el ganador premio guante de oro tuvo que salir del juego del lunes en contra de los marineros de seares después de que la tercera entrada presentara dolencias al correr a la primera base tras pegar un infil hit harrison badder ha visto acción en 25 partidos esta temporada en la mayor y béisbol en ellas ha conseguido hacerse de un promedio de bateo de 250 así como de 6 cuadrangulares y 19 carreras impulsadas para los yankees de nueva york que nueva vez lo pierden y irá a la lista de lesionado quizá a los fanáticos de los yankees no les va a gustar esto porque sigue el hospital sigue el hospital señores pasando con otras informaciones vamos a pasar del de nueva york vamos a pasar a boston y vamos a vamos a estar hablando del mvp de la serie final en la lidón república dominicana con los tigres del liceo jorge alfaro a.k.a aquaman señores ustedes saben que este año como le fue aquaman en el béisbol de la república dominicana que por cierto a todos esos fanáticos o luego todos peloteros que no juegan en república dominicana por equio por y entiendan que luego del béisbol de república dominicana de eeuu república dominicana es el segundo mejor torneo que hay porque porque los mismos grandes ligas juegan allá y en cuanto a audiencia en cuanto a visibilidad es muy grande aquaman jugó le fue bien estaba acabando mvp de la serie final campeón que hizo boston lo firmó pero qué pasa boston lo firmó un contrato de liga menor este puso la cláusula que está hablando ahorita de a tal fecha si en esa fecha no estoy en equipo grande me puedo salir del contrato pues señores se acerca la hora cero aquaman jorge alfaro podría pasar sus últimas horas en el equipo de los mediarroa de boston porque está planeando salirse del contrato porque lo que se ve el equipo de boston no lo quiere subir vamos a escuchar esto dice por aquí lo siguiente pese a ser uno de los mejores bateadores en la sucursal de liga menores de los mediarroa de boston escuchen esto pese a ser uno de los mejores bateadores de la sucursal de boston el receptor colombiano jorge alfaro no ha sido ascendido al equipo de grandes ligas esto podría costarle caro a la organización de boston ya que el careta o el catcher de 30 años de edad tiene la opción de salirse de su contrato con los mediarroa de boston el café el cafetalero como le llaman a jorge alfaro podría terminar su relación laboral este 1 de junio cafetalero es porque señores ustedes saben lo que no sepan yo tampoco lo sabía pero ya lo sé que en colombia será uno de los mejores cafés del mundo y por eso le dicen así a jorge alfaro porque realmente a jorge alfaro lo conocemos todo como aquaman o sea señores mañana primero de junio jorge alfaro podría estar dando la noticia de que se salió del contrato con el equipo de los mediarroa de boston porque hasta el momento no lo han subido a grandes ligas en lo que va de la temporada 2023 el también apodado aquaman batea promedio de 320 señores escuchen esto con seis cuadrangulares y 30 carreras impulsadas además registra un ops de 887 en 42 juegos en triple a con los mediarroa de boston la última vez que alfaro disputó un juego de grandes ligas fue el año pasado con los padres de san diego antes de los frailes el versátil pelotero vistió los uniformes de miami marlins y de los phillips de philadelphia así que ahí está señores yo realmente no entiendo a ese a los mediarroa de boston tienen unos receptores ahí que son alta y baja este chamaco lo firman está bateando 320 6 honrones 30 remolcadas un ops 887 en tan solo 42 juegos y no lo suben al equipo grande pero así son las cosas a raíz de esto alfaro tiene la opción de salirse de contrato mañana primero de junio lo hará nos vamos a enterar y cuando nos enteremos venimos y hacemos la noticia por aquí también así que señores me gustaría saber qué ustedes piensan acerca de esta situación su comentario es importante me lo pueden dejar por ahí debajo y como siempre señores los invito a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones leen un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima